Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Una televisión Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco ¡No!